Esperemos que empiece a grabar. Eso. Entonces, ahora sí, buenos días para todos, chicos. Vamos a hacer hoy una actividad de lectura y vamos a desarrollar un tallercito a partir de una lectura. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer una fábula, pues porque estamos viendo el tema de las fábulas, las características de las fábulas, ¿cierto? Me hacen el favor y los que tienen las camaritas apagadas, las prendemos, porfis, todos con las camaritas encendidas para poderlos ver. Eso. Entonces, vamos a empezar. Bueno, primero que todo, sacamos el cuadernito de español, ponemos la fecha, que hoy es 21 de abril. Rápidamente les voy a compartir pantalla. para que leamos la fábula. Tomás, apagas. Gracias. Listo, ya estamos viendo, pantallita, la liebre y las ranas, dicen, ¿sí? Sí, profe. Bueno, el día de hoy voy a leer yo. Listo, yo les voy a leer la fábula y luego nos vamos al cuadernito a transcribir la actividad. Entonces, pues yo voy leyendo en voz alta, pero ustedes van siguiendo la lectura con sus ojitos, ¿vale? Entonces. ¿Tú me tocó escribir eso? No, mi amor, vamos a escribir solamente el taller. El taller, porque esto es mucho, mira, es que está larguito. Entonces, el cuento, la fábula no la tenemos que escribir, solamente vamos a escribir el título, ¿sí? Entonces, las liebres y las ranas, nada más. ¿Esto, lo de arriba? Lo de arriba, esto de acá, esto. Lo de arriba, esto. Dime. Bueno, entonces, prestamos atención, escuchen. Dice, las liebres y las ranas. Las liebres reunidas cierto día de su suerte. Dice, nosotras las liebres, decían, estamos siempre expuestas a la persecución de los cazadores, de los perros, de las águilas y de todas las fieras. Mejor será morir que vivir de este modo. Hermanas, vamos a ahogarnos. Y las liebres se dirigieron al estanque para llevar a cabo su proyecto de suicidio. Las ranas, cuando oyeron a las liebres, se echaron al agua. Entonces, una de las liebres exclamó, alto, hermanas mías, no nos ahoguemos. Ya veis que la vida de las ranas debe ser peor que la nuestra, puesto que tienen miedo de nosotras. Ah, a ver, entonces, Dilan, Dilan, Dilan Salinas, Dilan Stig Salinas. Cuéntame, ¿por qué no se ahogaron las liebres? Dilan. No sé. Cuéntame, ¿por qué no se ahogaron las liebres, Dilan? No sé, yo te iba a preguntar si toca escribir esto. Mi amor, primero respóndeme lo que te estoy preguntando y ahorita les doy la indicación. ¿Listo? ¿Por qué se ahogaron las liebres? ¿Por qué no se ahogaron las liebres? Eh, ¿por qué son grandes? Tú no me estabas prestando atención a la lectura, Dilan. Estabas concentrado por allá en otra cosa, ¿sí ven? Hay que estar atentos a lo que yo leo o a lo que yo les digo. Entonces, Ebolet, cuéntame, ¿por qué no se ahogaron las liebres? Profe, yo tenía la mano levantada porque lo que hay que escribir, las de las liebres, hay que escribirlo con rojo. Chicos, yo necesito que primero atiendan a lo que yo les estoy diciendo y después se preocupan por escribir. Ya les he dicho, primero me atienden a la explicación y de últimas en la clase, yo les digo qué es lo que debemos escribir. ¿Listo? Porque no me están prestando atención a lo que yo digo. Yo hice la lectura de la fábula y parece que no estaban prestando atención porque pregunto y no saben. Entonces, tienen que estar primero pendientes de lo que se está explicando y de últimas esperan a que yo les diga qué es lo que vamos a escribir y qué no vamos a escribir. Yo les dije que solamente íbamos a escribir la fecha, que era 21 de abril, y que solo escribíamos las liebres y las ranas. Si es un título, sí lo escribo con rojo. Siempre el título lo escribo con rojo. Acá se ve que es un título, entonces lo escribimos con rojo. ¿Listo? Entonces, voy a leer nuevamente para que por favor me escuchen y luego yo les pregunto. ¿Listo? Listo, en las liebres. Entonces, nosotros las liebres decían, estamos siempre expuestas a la persecución de los cazadores, de los perros, de las águilas y de todas las fieras. Mejor será morir que vivir de este modo. Hermanas, vamos a ahogarnos. Y las liebres se dirigieron al estanque para llevar a cabo su proyecto de suicidio. Las ranas, cuando oyeron a las liebres, se echaron al agua. Entonces, una de las liebres exclamó, alto hermanas mías, no nos ahoguemos. Ya veis que la vida de las ranas debe ser peor que la nuestra, puesto que tienen miedo de nosotras. Listo, entonces. Ahora sí, Tomás Fuentes. Señora, señora. Dime tú, ¿por qué se querían ahogar las liebres? De, tu, tu, eh, te. No, cuéntame por qué se querían ahogar las liebres, lo acabé de leer. ¿No estabas pendiente? Se ahogaron, se ahogaron los conejitos, se ahogaron los albalos. A ver. Sara Lisbeth Cuervo, dime por qué se querían ahogar las liebres. Porque no se querían meter. ¿No se querían meter a dónde? Porque después sigían. Martín Castellanos, ¿por qué se querían ahogar las liebres? Señora, profe. ¿Por qué se querían ahogar las liebres? Para no estar en peligro, profe. Para no estar en peligro. Para no estar en peligro. De los perros y las águilas y todo lo que dicen ahí en el cuento. Ok, entonces, Helen Sofía Ramírez. Señora, profe. Cuéntame, ¿por qué finalmente no se ahogaron las liebres? Porque tenían miedo. ¿Quiénes tenían miedo? Esos conejitos que en el seco no se llaman. Las liebres. Pero no. A ver, las liebres no tenían miedo. Los que tenían miedo eran las ranas. Entonces, las liebres decidieron no ahogarse porque se dieron cuenta que su vida no era tan mala. Que era más mala la vida de las ranas que siempre les tenían miedo a ellas también. Bien, ¿listo? Bueno, chicos. Vamos a ir a esta página. Dice actividad en clase. Dice respondo según lo leído en clase. ¿Listo? Entonces, ¿quién persigue a las liebres? ¿Dónde fueron las liebres a suicidarse? ¿Qué hicieron las ranas al oír a las liebres? ¿Y qué sentimiento causan las liebres en las ranas? Entonces, a ver, Andrés Felipe Cruz, dime, ¿quién persigue a las liebres? Todos los animales salvajes. ¿Como cuáles? Como el perro, la águila. ¿Y solo los animales o alguien más persigue a las liebres? ¿Y solo los animales o alguien más persigue a las liebres? ¿Y solo los animales o alguien más persigue a las liebres? Los cazadores. Acuérdate que dijeron que los cazadores y que todos los animales que eran como fieras. ¿Listo? Bueno, la segunda pregunta. Bueno, profesor. Sofía Cuadros. Sí, señora, profesor. Mi amor, dime, ¿dónde fueron las liebres a suicidarse? Se fueron a un lago. ¿Se fueron a un qué? No te escuché, hermosa. Señora, se fueron a suicidarse en... ¿Al lago? ¿Puedo caer de... ¿Amor, al lago o qué dijiste? Bueno, en el lago. ¿En el lago? Me dijiste que no te escucho bien, hermosa. Debe ser por la interna, profe. Dije en el lago. En el lago, sí, señorita. Se fueron a suicidarse en un lago. ¿Quiénes estaban en el lago? A ver... Isabela Bonilla, ¿quiénes estaban en el lago? Los sapos. Las ranas, sí, señor. Exacto. Bueno, ¿Itan? Señora. ¿Qué sentimiento causan las liebres en las ranas? ¿Qué sintieron las ranas cuando vieron a las liebres que iban para el lago? Miedo. Miedo, muy bien. Les dio miedo y por eso fun al agua de una vez, ¿cierto? Listo, mis niños. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el cuaderno escribimos la fecha. Escribimos este título que dice las liebres y las ranas. Las liebres y las ranas. Con rojo. Pues ahí toca escribir las preguntas, ¿y quién? Este, ponme cuidado. Este texto no lo vamos a escribir porque está largo, pero sí vamos a hacer el dibujito. ¿Listo? Entonces, escribimos las liebres y las ranas. Hacemos el dibujo y luego del dibujo hacemos este taller. Este sí lo tenemos que escribir todo con sus respuestas. ¿Listo? Entonces, acá pongo primero el título. ¿Ya escribieron el título? Sí, profe. Bueno, entonces voy a abrir esto para que se vea bien. Para que se vea todo. ¿Listo? Ahí. Ahí se ve completa la hoja. Entonces, título, el dibujo y la actividad, el taller. Uy, me quedó actividad. Actividad en clase. Y escribimos las preguntas con sus respuestas. ¿Qué me van a juntar a la plataforma? Pues la foto de lo que hicimos hoy. Con sus respuestas, ¿no? Vamos a ir a ver. Vamos a ir. Pás, pas, pas. Pas, pas, pas. Pas, 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 pas. Uuuh. ¿Dime? Es que hay alguien más, habla, es que no te escucho, amor. Sí, son como conejitos. Estos que están acá, míralos, estos. Gracias, profe, ya los vi. Profe, tenemos que hacer el título, los dibujos y el taller. Gracias. 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 Profe, hay que hacer lo que está en la página y luego hacer de última los dibujos o primero los dibujos y luego hacer las respuestas. Mi amor, primero haces el título, después del título haces el dibujito y de últimas haces la actividad en clase que es el tallercito. ¿Dime, Ángel? ¿Qué toca escribir? ¿Eso? El título, el dibujo y este tallercito de acá. Gracias. Gracias, profe. Bueno. Gracias. 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 Tres también. Tres también. Un rinito o un lago, lo que sea, o unas ranas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo, 3, 4, 5, 16ogle Donalds. todo lo que está en esta hojita. 7, Sicher. ja, easton dibujo, profe. txw. entonces, ahora sigues con el taller. ii. todoank. iitt Randyy. iii. iii Hiii. ns av iii. las respuestas, igual las respuestas ya las dijimos ahorita que las hablamos entonces ustedes cada uno escribe la respuesta que habíamos hablado sí señora profe, gracias 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 ¿puedo escribirle el cuento? ¿puedo escribirlo? no lo tienes que escribir pero si quieres puedes escribirlo gracias gracias ¿cómo Tomás? no te escuché ¿a qué te lo pasaba? porque hay muchas palabras que hacer con usted mi amor no te entiendo es que hay mucho ruido allá y escucho más el otro ruido que lo que tú me hablas bueno ok Gracias. Van a ingresar a la plataforma y van a buscar la actividad para que la terminen de hacer, ¿listo? Las fotos están así tal cual como está ahí, yo se las adjunté en la plataforma. Entonces, vamos a ir a la plataforma, lo buscamos y para que lo terminemos de hacer, ¿listo? Porque igual ahorita ya tienen otra clase, ¿vale? Entonces, si no terminan ahorita, pues terminan más tardecito. Listo, mis niños. Y nos vemos en la próxima clase. ¿Vale? Viciosos.